Con una nutrida participación de vecinos de este puerto que abarrotaron el parque de independencia en el centro de la ciudad, anoche se realizó la muestra municipal de altares. El evento inició alrededor de las 8 de la noche e incluyó un festival artístico que se efectuó frente al palacio municipal, en el que se presentaron varios grupos de danza, folclor, música, ballet y teatro de los diferentes talleres de la Casa de la Cultura. El evento fue encabezado por el alcalde José Cortés Góngora, quien junto con funcionarios e invitados recorrió las instalaciones de la muestra. Un jurado también recorrió las mesas y otorgó el primer lugar del evento al Centro de Idiomas y Especialidades de Progreso. En el evento se notó mucho entusiasmo por parte de jóvenes que colaboraron en su instalación, donde los olores, colores y sabores predominaron en medio de una fiesta llena de ánimas que invadieron todo el parque. También contaron con la participación del Colegio de Bachilleres, la Secundaria Técnica Nº 8, el CEDMAR y un equipo independiente de alumnos del COBAI. Por otra parte, también se contó con la participación de las mesas del DIF municipal, de la Dirección de Turismo y el Ayuntamiento. Con imágenes de Óscar Pérez, informó para Progreso Hoy, Daniel Hernández. ¡Gracias!